Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este miércoles 22 de marzo de 2023. Francisco Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, Alexia Cervantes, así es, tenemos ya lista la información, lo más importante que se está generando en México y el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos. Y consideró que sus conclusiones son politiquería. El Departamento de Estado defendió su informe anual de derechos humanos en el mundo tras las críticas recibidas por el presidente López Obrador, a quien respondió que el gobierno de Estados Unidos no esconde los problemas debajo de la alfombra. Y el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, destacó la sabiduría en el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de sostener una reunión donde abordaron las diferencias de ambos países en cuestiones energéticas. La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual fue guí e girada por sus presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debe dar a conocer cuántos árboles fueron derribados por tala ilegal de 2018 a 2022 en el Bosque de La Jusco y en la zona de San Miguel Topilejo, en la Ciudad de México, la superficie afectada y el número de personas que fueron detenidas por este delito. En información internacional, alerta a la Organización de Naciones Unidas sobre una crisis de agua dulce agravada por el cambio climático y la contaminación. Hoy, en conmemoración del Día Mundial del Agua, arranca en Nueva York la Cumbre Especial sobre el Agua. Rusia y China refuerzan sus lazos diplomáticos y sellan un acuerdo para construir un gasoducto de Siberia a China que conducirá 50 mil millones de metros cúbicos de gas a través de las estepas de Mongolia. Se desbordan las manifestaciones en Francia. Ante la aprobación de la impopular reforma a las pensiones, miles de franceses están determinados a seguir y ampliar su movilización hasta echar abajo esta nueva norma. En tanto, el presidente Emmanuel Macron dice que la reforma en materia de pensiones deberá entrar en vigor a finales de este año. Un terremoto de magnitud de 6.5 se registró en Afganistán y Pakistán, dejando al menos 12 muertos y 200 heridos. Cientos de personas durmieron en la calle ante el temor de un nuevo sismo. Israel deroga una ley que ordenaba la evacuación de 4 a 100 asentamientos en Cisjordania. Vamos de lleno con toda la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos y consideró que sus conclusiones son politiquería. No es cierto, están mintiendo, es su naturaleza, así dijo el mandatario respecto al informe en el que se le acusa de desacreditar a opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil a través de sus conferencias de prensa diarias. En dicho informe también se señala que en México elementos de las Fuerzas Armadas han asesinado a civiles y han incurrido en desapariciones y tortura. El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe sobre derechos humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la par de calificarlo de una mentira, el mandatario insistió en que el vecino país del norte debe cambiar su política exterior porque ya no son los tiempos de la doctrina Monroe ni del destino manifiesto. Pues que no es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El jefe del ejecutivo dijo que los últimos desencuentros con los Estados Unidos han sido con legisladores que hacen campañas de desprestigio contra México y no con el presidente Joseph Biden. No tenemos nosotros diferencias con el pueblo estadounidense, ni tenemos diferencias con el presidente Biden, es que hay un grupo como todo, como hay en México y en cualquier país, la llamada clase política, entre comillas, que no tiene ni clase ni es política. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Ante estas críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Estado de Estados Unidos defendió su informe anual de derechos humanos en el mundo. En rueda de prensa, el viceportavoz del Departamento de Estado, Vendán Patel, dijo que a diferencia del gobierno mexicano, los estadounidenses no esconden los problemas debajo de la alfombra. Y en contraparte, en una postura completamente diferente, John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, dijo que su país y el nuestro trabajan de forma conjunta siempre. En la ceremonia por el aniversario 217 del natalicio de Benito Juárez, Kerry habló de la importancia de la relación bilateral y elogió a la administración del presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la colaboración de su gobierno con su contraparte en Washington en temas como seguridad y economía, esto en el marco de la conmemoración del 217 aniversario del nacimiento de Benito Juárez. No siempre hemos tenido diferencias con el gobierno de Estados Unidos, han habido momentos de cooperación y de amistad, como cuando el presidente Abraham Lincoln se entendió y apoyó la causa del presidente Juárez. Por su parte, el enviado especial para el cambio climático del gobierno estadounidense, John Kerry, dijo que, a pesar de las diferencias y polémicas, México y los Estados Unidos están juntos por siempre. Él entiende hasta qué punto nuestros futuros ahora están inextricablemente unidos. Y esta no es una declaración política, no es una declaración ideológica. López Obrador dijo que la relación binacional debe estar cimentada en la dignidad y el respeto a la autodeterminación de las naciones. Porque la dignidad conlleva el respeto a los derechos de los otros. Y si hay respeto, hay paz, tanto entre los individuos como entre las naciones. Que viva la amistad de Lincoln y Juárez. Que viva la amistad entre Roosevelt y Cárdenas. Que viva la amistad del presidente Biden con México. Que viva la amistad de nuestros pueblos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 2023, tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 149 mil 197 homicidios dolosos en México. Tan solo en el último fin de semana se registraron más de 200 asesinatos. En las últimas 72 horas se reportaron 223 homicidios dolosos en la República Mexicana. Información de fiscalías y procuradurías del país señalan que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 149 mil 197 crímenes. El reporte diario corresponde al periodo del 18 al 20 de marzo. Indica que las entidades que reportaron mayores crímenes son Guanajuato, Estado de México, Sonora, Michoacán, Guerrero y Morelos. Reflejo de la ola de violencia que se vive en México y sin importar qué partido gobierne, las estadísticas del mes en curso indican que los estados con mayores crímenes los encabeza Colima, seguido de Nuevo León, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. El reporte de víctimas por el delito de homicidio corresponde al fin de semana largo elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y ayer en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición a su gobierno no quiere ver las mejoras que se han hecho en materia de seguridad porque están en contra de la transformación. Y hoy, en su conferencia matutina, continúa hablando del tema de la incidencia delictiva, Alexia. Al respecto, tenemos el reporte de nuestro compañero Carlos Calzada. Carlos, te escuchamos. Gracias, Alexia. Paco, muy buenos días a ustedes y al auditorio de Radioeducación. Así es, habló de la incidencia delictiva. Hoy, de hecho, se está rindiendo el informe quincenal en la materia. Pero aquí lo interesante es que el presidente se refirió nuevamente a este informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, en el cual nuestro país no quedó precisamente bien parado. Y, bueno, el presidente López Obrador aseguró que se trata de un bodrio que realizó un departamentito dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio. Bueno, dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Y, bueno, además de que son mentirosos, lo reitera el presidente, en México no hay masacres, no hay torturas y el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Vamos a escucharlo. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. Sin duda molesto el presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló nuevamente que la política exterior estadounidense, en especial de ese departamentito del Departamento de Estado, pues es anacrónica. Aquí sus palabras. Pues sin embargo, en el Departamento de Estado, pues no cambian. Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países. Entonces, ¿con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. Y en el tema también de este día, que es el del informe de seguridad, el mandatario aseguró que la incidencia delictiva va a la baja, especialmente en delitos de alto impacto, lo cual demuestra la viabilidad de la estrategia en materia de seguridad. Vamos a escucharlo. Aprovecho para decirles que, afortunadamente, vamos bien. Se va reduciendo la incidencia delictiva en el país. Y esto es muy bueno, porque si hay paz, si hay tranquilidad, si no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad. Y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia. Pues vamos haciendo valer la estrategia. Paco, Alexia, es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa. Después de una larga introducción del presidente López Obrador, un breve, pero no tan breve preámbulo, pues dio inicio a la conferencia. Después vendrá el quién es quién en las mentiras y, posteriormente, preguntas y respuestas. Así que se prevé una larga conferencia para esta mañana. Paco, Alexia, el reporte. Muchas gracias, Carlos Calzada. Permanecemos pendientes y escuchamos tu reporte por la tarde, de qué fue lo que se dijo en preguntas y respuestas. Un abrazo. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Hasta pronto. Los secretarios de Sedena y Marina deberán comparecer ante la Comisión Bicameral para responder a los cuestionamientos de las y los legisladores. Esto sin que la información ponga en riesgo la seguridad nacional, así lo confirmó el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Al recordar que este miércoles se instalará la Comisión Bicameral que evaluará los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se dará a conocer también el calendario de trabajo de dicha instancia. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que este miércoles se instalará la Comisión Bicameral que evaluará los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y se dará a conocer el calendario de trabajo de dicha instancia. Recordó que la labor fundamental de esta Comisión Bicameral será analizar los informes que presente el Ejecutivo Federal sobre las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, conforme al artículo quinto transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional. Incluso agregó, podrá citar a comparecer a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional. Monreal subrayó que será una comisión bicameral que cumplirá los propósitos que se plantearon en la reforma constitucional que fue aprobada por mayoría calificada. Mañana tomaremos ya, integraremos la comisión y hay plazos legales, pero mañana se instala la comisión bicameral, esa es la idea. En este sentido, el senador dijo que lo que se puede informar se hará transparente y público, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad nacional. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Y en otro tema, la Fiscalía General de la República apeló oficialmente a la sentencia de amparo con la que el juez federal canceló una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. El exmandatario estatal panista está bajo investigación de la Fiscalía por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en Tamaulipas, notificó que el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada interpuso un recurso de revisión. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Lorenzo Meyer. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo año México alcanzará la soberanía energética y dejará de depender de las importaciones desde el extranjero. Podemos asegurar que se está garantizando la soberanía petrolera. El año próximo no vamos a comprar gasolina ni diésel ni otros petrolíferos en el extranjero. Vamos a procesar toda nuestra materia prima, afirmó el mandatario durante su discurso el pasado 18 de marzo en el Zócalo Capitalino para celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. También destacó que se fortaleció a la Comisión Federal de Electricidad y recientemente se nacionalizó el litio, mineral estratégico utilizado en la construcción de baterías para autos eléctricos y sistema de almacenamiento para las energías limpias. Y acerca de este mensaje con motivo de la conmemoración de la expropiación petrolera, tenemos el comentario del doctor Lorenzo Meyer, él es historiador y profesor emérito del Colegio de México y como siempre nos da mucho gusto tenerlo aquí en la radio pública. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Pues sí, en relación al discurso del 18 de marzo, vale la pena subrayar los siguientes puntos. El primero, toda celebración de eventos históricos relevantes en México o en cualquier otro país se hace desde las preocupaciones, desde los proyectos y anhelos del presente. O sea, el pasado siempre se interpreta no por sí mismo, sino en función de lo que nos está ocurriendo en este momento y de las proyecciones que quien celebra tiene para el futuro. Y no fue distinto en el caso del discurso del Zócalo. Se hizo una serie de reflexiones sobre Cárdenas, pero siempre pensando en el presente y en el futuro. Es obvio, en primer lugar está el hecho del petróleo mismo, de la recuperación del papel de Pemex en la producción, refinación y distribución del petróleo. Se había dejado de lado a la petrolera mexicana en función de los intereses de empresas privadas. Y en este evento el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el énfasis en que no, que a partir de su toma de la presidencia, su toma del poder, se revertía esta tendencia de los últimos años. La petrolera mexicana volvía a estar en el centro, como ya se dijo y lo dijeron ustedes, del proyecto de México como nación de ser autosuficiente. Bueno, eso era lo esperado y está bien que se subraye, pero luego se metieron otros temas que ya muchos analistas han puesto de relieve, que también son cosas que usando el pasado se aplican al presente. Lo más llamativo fue su referencia a la sucesión presidencial. Ya sabemos, porque lo ha reiterado muchas veces, el presidente dice que a partir del fin de su presidencia, él se retira del mundo político para leer y escribir allá en su propiedad en Palenque. Y que la idea de un maximato, de algo parecido, de que su influencia siga estando presente, pues eso no va a ser. Bueno, creo que es sincero en su proyecto, no sé si realmente lo pueda llevar a cabo. Pero entonces puso el énfasis, usando a Cárdenas, desde luego, usando a Cárdenas, de la sucesión de 1940. Esa sucesión fue extraordinaria en el sentido de que Cárdenas, como era ya natural en un sistema que aunque tenía muchos puntos positivos para la transformación de México, era ya un sistema autoritario. No había mayor peso por parte del electorado en la decisión de quién iba a ser el siguiente presidente. Sería quien el presidente saliente, Lázaro Cárdenas, decidiera. Y decidió, optó por no dejar la presidencia en manos del general Mújica, Francisco J. Mújica, que era muy cercano a Cárdenas, era su paisano y sin duda alguna tenía visiones más radicales incluso que Cárdenas en relación a la transformación social de México. No, Cárdenas dejó de lado sus preferencias personales y apoyó a Avira Camacho, un poblano que no se distinguió precisamente como general, pero que aseguraba una posición política muy moderada. ¿Y por qué? Bueno, porque la oposición iba creciendo y aquí la oposición que Cárdenas tuvo para no nombrar a Mújica y sí a Avira Camacho no venía del exterior, no era por parte de los afectados por la expropiación petrolera. La oposición vino de dentro. Estados Unidos en realidad no se metió o no se metió gran cosa en esta sucesión. Los actores internos fueron decisivos y Cárdenas optó por detener su proyecto. El proyecto cardenista que tenía su posibilidad de seguir adelante con Mújica se detuvo para no llevar al punto de ruptura y sí, sí había la posibilidad de una nueva, nueva ruptura. Recordemos que México acababa de salir en la década anterior, en la de los mil novecientos treinta, mil novecientos veintes a treinta, de la guerra cristera, de la primera y de la segunda guerra cristera. Entonces, tener otro problema similar le pareció un precio enorme a Cárdenas a pagar para seguir adelante con sus cambios en la reforma agraria, en la política obrera y, en general, orientar a México hacia la izquierda. Hizo una pausa y la pausa se volvió permanente. De Ávila a Camacho siguieron, bueno, todo lo que ya sabemos y la revolución dejó de latir ya, su corazón revolucionario dejó de funcionar. Entonces, estaba usando la reunión del zócalo Andrés Manuel López Obrador para decir que, en su caso, él no estaría dispuesto a apoyar una pausa, que no quería que el siguiente presidente zigzagueara. Usó el término bien clarito y que había no que seguir el ejemplo de Cárdenas, sino otro, en realidad, persistir en la transformación porque la 4T, también lo dijo así en el discurso, era solamente la primera parte de la 4T. Daba por sentado el discurso que la oposición no ganaría en el 24, que sería otro representante de la 4T, de Morena, quien asumiera el poder presidencial, y que este debía, ahí sí tomó la parte más clara del cardenismo, debía tener un apoyo social masivo, permanente, debía tener una identidad con la mayoría de los mexicanos y de esa manera fortalecerse para poder seguir con la 4T. En realidad, ahí estaba, no solamente haciendo referencia a Cárdenas, sino a sí mismo, tenía el Zócalo lleno, las calles aledañas llenas, es decir, estaba mostrando que él podía movilizar y mantener apoyo masivo para su política, y de hecho él estaba demandando a quien le sucediera, había, hay y supongo que seguirán un puñado de miembros de Morena como posibles sucesores, Claudia Sheinbaum, Ebrard, Adán, el secretario de Gobernación, Podemos poner a Monreal, quizá a otro, pero es solo un puñado, y están preseleccionados, entonces aquel o aquella que le suceda debe de ser capaz de algo muy difícil, y ya con esto concluyo, el poder no solo identificarse con él, la mayoría de los mexicanos, que son la mayoría pobre de México, sino que esos mexicanos se identifiquen con él o con ella, ahí está la parte difícil y la parte que Andrés Manuel logró hacer realidad, él ha conseguido que una mayoría de los mexicanos que van a votar en el 2024, se identifiquen con él, con su liderazgo, con su proyecto, con sus valores, y eso no es nada fácil, algunos le llaman carisma a eso, y los prospectos para suceder a Andrés Manuel, pues no lo tienen, o lo tienen en una cantidad, en una proporción muy baja, entonces vamos a ver cómo le hacen frente a ese reto, pero esa parte, ya no pensando en el pasado, en el rescate del petróleo, en cómo se enfrentó Cárdenas a las presiones externas e internas en este campo, que eso se celebró y se le reconoció, sino que el discurso se lanzó hacia un futuro muy concreto, un futuro muy cercano, que es el de la sucesión presidencial, y en ese punto es donde se han centrado las observaciones, los análisis de quienes hemos leído y repasado el discurso de Andrés Manuel, pues sí, porque estamos ya en la puerta del proceso de sucesión que no tiene un parecido con ninguno de los del pasado, este es bastante abierto y hace que la proyección se haga por un lado más sencilla, más fácil, no son más que un puñadito de personas, pero también más difícil por la incertidumbre, porque estamos en un proyecto de cambio, en un proceso de cambio, que no queda cerrado con la salida de, o el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino que está como a medio camino todavía, y lo que viene puede o llevar adelante el proceso o echarlo abajo, si las circunstancias así se conjugan. Por lo tanto, y con esto concluyo, el discurso de Andrés Manuel, un poquito largo, pero bien interesante, porque estaba lleno de sustancia en la Plaza Mayor de México, el corazón político de México, bueno, pues da para analizarlo y para tomarlo como uno de los banderazos, porque hay varios banderazos de salida del proceso sucesorio del 2024, y ese ha sido mi comentario. El cual agradecemos, doctor Lorenzo Meyer, le envían saludos, varios radioescuchas de Radio Educación, y le agradecen su colaboración. Un abrazo, doctor. Igualmente, muy buenos días. Hasta pronto. También esta mañana el periodista Jorge Meléndez nos habla acerca de la carrera hacia la presidencia de la República en 2024. Este comentario se lo dedico a la gran Catalina Noriega y su texto crítico, Cuchillito de Palo. Una nueva y gran marcha se realizó el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, convocada por Andrés Manuel López Obrador. Días antes había renunciado el nieto de Lázaro Cárdenas, de apellido materno Bater, quien era asesor presidencial, y Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del prócer, criticó en acto a parte la política energética de López Obrador. Las cifras de la marcha, siempre variables, no importan, pero fue una reunión con gran músculo político, y muchos de los asistentes, me consta por entrevistas mías, y las que hizo Álvaro Delgado, no fueron acarreados. De Puebla, Querétaro, Oaxaca y Nuevo León, reventaron camiones, y al llegar a la sacrificial, tuvieron que caminar horas por el desborde de la gente. Lo importante en Perú fue el mensaje de Andrés Manuel, quien se refirió a lo que es lo más importante ahora, la pelea en el 2024 rumbo a la presidencia de la República. Rememorando la sucesión del exgeneral que modificó el país, Cárdenas del Río, López Obrador dijo que el militar optó por el derechista Manuel Ávila Camacho, en lugar del progresista Francisco J. Mújica, por diversos motivos, pero allí se acabaron las transformaciones de avanzada, y se desvió el país tomando el rumbo de favorecer al capital en contra de los trabajadores. Dijo por ello que no hay que perder la ruta, ni zigzaguear, ni dar pasos atrás. Lo importante ahora, señaló el tabasqueño, es avanzar en las modificaciones realizadas a favor del pueblo. Aunque se olvidó de mencionar que algunos compromisos adquiridos en la plaza pública no se realizarán en estos años, como una reforma fiscal que modifique la obtención de enormes ganancias de los bancos, las empresas farmacéuticas y otras organizaciones que esquilman al país. En el templete estaban sus tres corcholatas, Adoña Augusto, Claudia Sheinbaum, que debería haber estado con los gobernadores, y Marcelo Ebrard. Antes, Rocío Nale y Octavio Romero Oropeza dieron cifras bastante alegres de cómo va la industria energética, algo insólito en actos como este. Fue importantísimo que Andrés Manuel hiciera esa larga reflexión, ya que pone en el centro de atención que lo realizado en su gestión puede irse al caño si el que escoja encuestas aparte pretende modificar algún asunto de fondo, como es el apoyo a los más necesitados, la no sumisión ante los Estados Unidos, a pesar del asunto migratorio y la inseguridad, y no entregar negocios y territorios al extranjero, aunque incluso en las asociaciones con otros países tenemos desventaja. Un grupo quemó un edificio de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, algo reprobable, lo cual de inmediato censuró Biaquín Gutiérrez Múrez, la esposa de López Obrador, y él reiteró un día después que esto no debía hacerse, e incluso que a él lo habían quemado en otras ocasiones, en Efigie. El 11 de octubre de 1984, frente a la Embajada de los Estados Unidos en el Paseo de la Reforma, un grupo de izquierda le prendió fuego a un monigote con las características de Octavio Paz, ya que este, Octavio Paz, en la Feria de Berlín, había censurado a la Revolución Sandinista. Grave e intolerable error que muchos reprobamos. Y hoy vemos como un dictador como Daniel Ortega lleva a cabo una política en contra de lo que plantearon los guerrilleros más lúcidos como el escritor Sergio Ramírez. No es con esos desplantes como avanzan los movimientos, sino con planteamientos y de lo que se debe hacer, algo que, por asomo, ha intentado realizar la oposición a la 4T, lo que le han reclamado varios analistas, como Jesús Silva, Gerson Martes, Agustín Basave, y muchos más. El 18 de marzo será una fecha importante nuevamente para ver si en realidad los cambios que necesita este país van adelante o se estancan. Por lo pronto, Marcelo Ebrard presentó su libro El Camino de México, donde propone su cambio y fue arropado por Elena Poniatowska, Ricardo Rafael y Berta Luján, entre otros. Estamos, pues, en un camino difícil y complicado que nos llevará rumbo a la elección presidencial de 2024. Jorge Meléndez, Radio Educación. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó al gobierno federal hacer pública toda la información relacionada con la explotación forestal en la zona de La Jusco y la zona de San Miguel Topilejo, donde, hay que decirlo, cada vez se habita más debido a que no se respeta el uso de suelo. El organismo ordenó resolver un recurso de revisión con el que también le instruyó a la Procuraduría de Medio Ambiente que informe la cantidad de material sustraído de esa región boscosa de la capital y si entre los detenidos hay policías. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deberá proporcionar los detalles de la tala ilegal en el bosque de La Jusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo en la Ciudad de México, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia. En el resolutivo el INAI precisó que la información a entregar deberá incluir la cantidad de árboles talados, superficie afectada, materiales sustraídos, personas detenidas por ese ilícito y si hay policías entre estos en el periodo comprendido entre 2018 y 2022. La presidenta del INAI, Blanca Lila y Barra Cadena, destacó que este asunto es relevante pues en 2018 México se adhirió al Acuerdo de Escazú que es un instrumento vinculante que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información medioambiental. En 30 años la humanidad tendrá un déficit de recursos naturales equivalente a dos planetas. Según el último estudio realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente existen 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República como consecuencia de distintos ilícitos desde la tala clandestina, el lavado de madera, los incendios forestales provocados y hasta la delincuencia organizada. La deforestación tiene graves consecuencias socioeconómicas, amenaza también la cultura y la supervivencia de poblaciones que dependen de los bosques. Para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco La directora de la secundaria anexa a la normal de Teotihuacán fue destituida y ya no podrá dar clases en otro plantel. Esto luego de las denuncias de bullying en el plantel y el reciente fallecimiento de Norma Lisbeth en manos de otra de sus compañeras que le pegó con una piedra en la cabeza. En estos días tras la detención de la agresora de Azara N se dieron a conocer otras denuncias por bullying dentro y fuera de este plantel educativo, agresiones que también quedaron grabadas en videos. En uno de estos videos se aprecia a dos alumnas enfrascarse a golpes afuera de la dirección escolar sin que nadie intervenga. Tras la agresión la madre de la víctima exigió la expulsión de la agresora pero la directora solo ofreció una disculpa. En otra grabación afuera del plantel escolar la víctima de nombre Andrea denunció que sufría agresiones por parte de una de sus compañeras y la semana pasada fue agredida al salir de clases. Su agresora la atacó por la espalda y le golpeó en rostro y cuerpo golpes que le provocaron heridas en el labio y pómulos. Y a pesar de que denunció el ataque a las autoridades escolares no recibió ayuda. En este marco la organización reinserta hizo un llamado urgente a las autoridades educativas y de otros ámbitos a crear y promover programas de prevención y atención al problema del bullying. El incremento de los casos de bullying en las escuelas del país denota que los planteles educativos dejaron de ser un espacio seguro para los estudiantes denunció la organización reinserta luego de que en redes sociales son difundidos casos de violencia entre niños niñas y adolescentes expresó su preocupación porque estas conductas ocasionan problemas de salud y efectos negativos en el desarrollo físico emocional y social que impactan en los procesos de socialización después de conocerse que fue vinculada a proceso una adolescente por privar de la vida a la alumna Norma Lisbeth en un plantel educativo de Teotihuacán en el Estado de México padres de familia demandaron a la Secretaría de Educación Pública capacite al personal docente para que identifique casos de bullying y tomen cartas en el asunto los niños son agredidos y lo malo es que es entre ellos mismos eso es lo más triste es muy difícil porque va creciendo cada vez más y no hay control la adolescente es presunta responsable del delito de homicidio calificado para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles que no se nos olvide la fecha para que venza el plazo para presentar la declaración anual de impuestos se acerca y el sistema de administración tributaria dio a conocer las tasas de impuestos sobre la renta para grandes contribuyentes y además puso a disposición de los contribuyentes la guía para presentar la declaración 2023 por octava ocasión y con el fin de que las personas contribuyentes corrijan su situación fiscal a través de declaraciones anuales complementarias el servicio de administración tributaria emitió nuevamente la publicación de tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 de 22 actividades económicas el brazo fiscalizador de la hacienda pública advirtió que la medida sólo busca facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario en el pago de impuestos así a través de la dirección electrónica www.sat.gov.mx diagonal tasas efectivas los contribuyentes pueden consultar las tasas efectivas de impuesto correspondientes a las actividades económicas a las que pertenecen compararlas y medir sus riesgos impositivos y en su caso corregir su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes cabe mencionar que esta octava publicación contempla cinco sectores económicos que son las industrias manufactureras otros servicios excepto actividades del gobierno servicios de apoyo a los negocios y manejo de derechos así como servicios de remediación servicios profesionales científicos y técnicos y transportes correos y almacenamiento para pulso de radioeducación Verónica Martínez Chavira en información internacional Rusia y China refuerzan refuerzan sus lazos diplomáticos y sellan un acuerdo para construir un gasoducto de Siberia a China que conduciría 50 mil millones de metros cúbicos de gas a través de las estepas de Mongolia un proyecto cuya intención es reorientar la economía rusa hacia sus socios asiáticos para contrarrestar las sanciones impuestas por los europeos desde el inicio de la guerra con Ucrania tras estos acuerdos el mandatario chino Xi Jinping salió de Rusia ante la reacción inamistosa y hostil de los países occidentales así lo señaló el presidente ruso Vladimir Putin la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú no parece haber contribuido a poner fin a la guerra en Ucrania Vladimir Putin le ha dicho que su plan puede servir de base para un futuro arreglo del conflicto palabras suficientemente vagas como para no comprometerse en cuanto a Estados Unidos ha dicho a China que si de verdad quiere ser constructiva presiona a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania el contrapunto a la visita de estado de Xi Jinping a Moscú ha sido la visita del primer ministro japonés Fumio Kishida a Kiev es la primera vez que un mandatario nipón visita un país en conflicto desde la segunda guerra mundial durante la rueda de prensa el presidente Zelensky dijo que ha invitado a China a tomar parte en el diálogo para encontrar una salida a la guerra China intenta presentarse como una parte neutral en el conflicto de Ucrania pero no hay indicios de que Xi Jinping vaya a realizar una visita a Kiev como la que acaba de realizar a Moscú el líder chino abandonó la capital rusa este miércoles por la mañana y sobre esta visita expertos afirman que China busca un mayor protagonismo en el conflicto en Ucrania y en la escena diplomática internacional pues en febrero pasado propuso un plan de paz de 12 puntos que generó poco interés por parte de los países occidentales actores de este conflicto y por otra parte en Francia se desbordan las movilizaciones en contra de las reformas a las pensiones que ayer fue adoptada sin el voto de los diputados los manifestantes aseguran que seguirán y ampliarán sus movilizaciones hasta echar abajo la reforma y sin embargo el presidente Emmanuel Macron ha dicho que esta nueva norma en materia de pensiones deberá entrar en vigor a finales de este año para esta primera intervención del presidente tras la aprobación del voto del parlamento de la polémica reforma de las jubilaciones Emmanuel Macron ha optado por un formato de pregunta-respuesta de dos periodistas una manera de probar su disposición a ser cuestionado cuando que semanas atrás rechazó encontrar las organizaciones sindicales que le pedían dialogar los límites de esta cita se conocen en la reunión que ayer sostuvo con miembros de Renacimiento su partido Macron advirtió que no remodelará su gobierno ni disolverá el parlamento y tampoco someterá a referéndum su reforma apaciguar la situación sin precipitaciones fue la consigna que dio a los diputados de Renacimiento y hoy se conmemora el Día Mundial del Agua y en este contexto la Organización de Naciones Unidas arrancó formalmente en Nueva York la conferencia especial sobre el agua a la que espera asistan a más de 6.500 personas esta es la primera vez en 46 años que Naciones Unidas organiza este tipo de reuniones pues se estima que la escasez aumentará tensiones y conflictos según datos del organismo en el mundo viven 2.300 millones de personas en situación de estrés hídrico y 2.000 millones no tienen acceso al agua potable y en este contexto en Líbano la mala gestión del recurso hídrico por parte del gobierno hace que miles de personas corran el riesgo de quedarse sin agua el día mundial del agua llega a Líbano con mucho trabajo por hacer ya que la presencia de montañas y ríos no evita la existencia de graves problemas de acceso al agua la crisis financiera y política sin precedentes que golpea a Líbano deteriora la capacidad de las entidades públicas encargadas de proveer agua potable hay que recordar que la libra libanesa ha perdido casi todo su valor y que el país se encuentra sin gobierno y sin presidente además de las carencias propias de un estado fallido existe también la marginalización proactiva contra los centenares de miles de refugiados en su mayoría sirios que residen en el país y es que el gobierno libanés impide la conexión de los campos informales al sistema público el acceso al agua de poblaciones vulnerables tanto libanesas como refugiadas depende de la labor de los grupos humanitarios que se esfuerzan en evitar nuevos brotes de cólera grupos como Acción contra el Hambre pone en cifras a la urgencia en la montañosa región de Balbeck un estudio hecho sobre 20.000 personas que residen en campos de refugiados revela que el 80% utiliza agua insegura desde Beirut para Radio Francia Internacional Joan Cabasés Vega y en otros temas ayer un terremoto de magnitud 6.5 sorprendió a varias provincias de Afganistán y Pakistán dejando al menos 12 personas muertas y 200 heridas ante el miedo de un nuevo movimiento telúrico cientos de personas durmieron en la calle en tanto las autoridades revisan las estructuras noche de tensión en Kabul Afganistán donde muchos ciudadanos han decidido pasar la noche en la calle durmiendo fuera de sus casas por miedo a un nuevo temblor este martes un terremoto de magnitud 6.5 sacudía a Afganistán y Pakistán dejando al menos 12 muertos y más de 200 heridos el epicentro del mismo estuvo cerca de la localidad de Hurm en la frontera entre Pakistán y Tayikistán el terremoto tiene lugar menos de dos meses después del devastador seísmo de 7,8 en Turquía y Siria que dejaba más de 51.000 muertos por otra parte Israel anunció la derogación de una ley que ordenaba la evacuación de cuatro asentamientos en Cisgordania esta decisión tensa la relación en este país con Palestina polémica derogación de ley en el parlamento de Israel la Knesset tumbó este martes una ley de 2005 que hacía desmantelar cuatro asentamientos judíos en Cisgordania la derogación supone así un importante paso atrás en las restricciones a la expansión israelí en zona palestina abriendo el camino a nuevas ocupaciones la decisión del parlamento de Israel ha recibido las críticas de numerosos países entre ellos Estados Unidos que se ha mostrado extremadamente preocupado por los cambios anunciados por el gobierno de Benjamín Netanyahu más aún en plena escalada de tensión entre israelíes y palestinos la fiscalía de Colombia anunció una investigación penal contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro por su presunto lavado de activos un escándalo que involucra a un narcotraficante y que ha sacudido al gobierno de Colombia El fiscal colombiano aceptó la petición del presidente Petro de investigar a su propio hijo Nicolás ante una pregunta sobre el tema Francisco Barbosa así lo confirmó Estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación las unidades están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos a comienzos de marzo un escándalo político tocó a las puertas del Palacio de Nariño la ex esposa de Nicolás Petro Burgos afirmó en medios de comunicación que éste había recibido dinero de un ex narcotraficante y un cuestionado empresario durante las pasadas elecciones aunque el fin era aportar a la campaña del actual presidente el hijo compró una propiedad con esos recursos según Daisuris Vásquez su expareja teleinvestigación anunciada por Barbosa depende la maltrecha reputación del llamado gobierno del cambio para Radio Francia Internacional Paula Carrillo desde Bogotá gracias a todas a todos por sus saludos a Guillermo Hernández a Juan Mercado que se comunica con nosotros a través de el Facebook gracias por todos estos mensajitos también a Ebe Espinosa que nos dice buenos días a Lucía Salas Romero a Paulus Canutus y a Juan Ernesto Guerrero Mancera también a Martín Soto a Margarita a Víctor Gershon al Maestro Ruiste a Alejandro Alejandro nos escribe desde Durango gracias nos mandó una nota de voz gracias por lo que señalas también a Cecilia Ramírez a Iraíz González a Sebas Crispín a Fernando García y a Gerardo López Cruz la gran mayoría de acuerdo con los comentarios de esta mañana del doctor Lorenzo Meyer y de Jorge Meléndez Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo hoy trabajamos para ustedes con mucho gusto en la redacción Manuel Mora y Alexia Cervantes en la Coordinación Nacional Francisco Muñoz la Coordinación Internacional y Realización de Ángeles Medina en la edición y grabación de las notas Gregorio Nájera y Fortino Longines controles técnicos aquí en cabina Gonzalo Arteaga las redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor nos despedimos esta mañana Alexia Cervantes y Paco Muñoz ¡Gracias!